Y aquí en la tierra pa' darte gloria Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco Y a mí me encanta cuando me baila Y me desnuda poquito a poco Y el héroe, nunca para, solo plato Cuando estás hoy, ya no sientes la herida Loco amor, una droga que a mí me calma Por tu y yo, si tú quieres, compañero diferente La sustenta entonces Odmita o si, chau 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 y ¡S个 Vulcan! ¡Muy bien! Quiero ver, gracias a ti mismo 獲bo la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!